Hemos venido a acompañarlo a este gran comisionado como es Cacho Gómez que también termina su mandato el 30 de octubre y por supuesto como fórmula del Frente para la Victoria hemos venido a acompañar a nuestro candidato oficial, a Daniel Gómez este gran compañero que ha venido estando a la par de Cacho Gómez se ha venido preparando, ha venido acompañando la gestión provincial y comunal y no hay duda que es un hombre que está preparado para seguir llevando adelante el crecimiento de Manuela Pedraza Yo creo que es el reconocimiento tal vez al trabajo en silencio y al apoyo total que siempre hemos tenido desde nuestra jurisdicción al gobierno de la provincia Realmente muy contento de ver esta cantidad de gente que hoy nos han venido a apoyar junto a mi compañero Carlito Saavedra agradecerle al ministro, al señor Ovaldo Caldo, a Juan Manzur por todo esto que nos están brindando a nuestro pueblo Y de esto se trata, se trata de conversar, de intercambiar y fundamentalmente también de asumir compromiso y la verdad que hoy hemos tenido un acompañamiento masivo en Manuela Pedraza yo diría que prácticamente toda Manuela Pedraza está en esta hermosa reunión de camaradería y acompañándolo a estos candidatos del Frente para la Victoria ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!